Y el Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de tres disidentes de las FARC en el municipio de Tame. Eran los que tenían azotados a los gremios con el pago de las extorsiones. En el desarrollo de operaciones de seguridad y defensa por parte del Ejército Nacional permitió en las últimas horas asentar un duro golpe contra los integrantes de las disidencias de las FARC de la estructura primera con la captura de tres personas, sindicados de rebelión y extorsión en el departamento de Arauca. La primera acción militar se desarrolló en la vereda El Progreso del municipio de Tame donde fue capturada alias Carolina, quien tenía en su poder una pistola niquelada, sin serial ni marca, un proveedor y ocho cartuchos calibre 9mm, material de proselitismo y panfletos alusivos a esta estructura criminal, razón por lo que tendrá que responder ante las autoridades competentes por el delito de rebelión. La segunda operación militar fue desarrollada en zona céntrica del mismo municipio, donde fueron capturados en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional, dos sujetos desconocidos con los alias de Franklin y Beneco, con 27 y 30 años de edad respectivamente. Estos sujetos fueron sorprendidos en flagrancia justo en el momento que recibían la suma de un millón de pesos, producto de una extorsión a un reconocido comerciante de la zona, quien cansado de las constantes intimidaciones a través de llamadas telefónicas a nombre de las disidencias de la FARC, denunció ante las autoridades competentes. En desarrollo de las diferentes operaciones militares en el departamento de Arauca, en cumplimiento del plan de guerra bicentenario, se han presentado resultados en las últimas horas. El primero es la captura de un sujeto delgado residual, la cual venía adelantando actividades de proselitismo. Ese sujeto se captura en la vereda del Progreso, en el municipio de Tame, donde se le incauta una pistola, munición, propaganda, se coloca a disposición de la autoridad competente. En el segundo resultado, se capturan dos personas en flagrancia en el casco urbano del municipio de Tame, en momentos en los cuales recibían la suma de un millón de pesos. Esas personas fueron también colocadas a disposición de la autoridad competente. Se invita a toda la comunidad, a todas las personas de bien, que denuncien, que coloquen en conocimiento de todas las autoridades ese tipo de delitos para nosotros poder ser efectivos y ser mancomunadamente trabajar con la población civil.